Música Hola chicos, yo soy Aquel Paro Hoy estamos aquí en un nuevo video de Fortnite Para nuestro canal Y bueno chicos, en el video de hoy os voy a enseñar algo muy especial Muy especial Y es como funcionan las lanchitas estas, vale De verdad, no es algo Especialmente complicado, pero yo creo que Es necesario explicarlo, vale chicos Y bueno, veréis La lanza se conduce Así, vale, diréis, ¿cómo es así? Pues muy fácil, le dais Al L2, vale Al L2 que sería en PS4 Aquí es ZL, vale, la Switch Vale Y si queréis acelerar le dais al joystick Y tiene el mismo cargador que todos los demás vehículos Que hemos visto previamente Si le dais al botón de disparar Disparáis unos misiles, vale Que tardan un poco en recargarse Vale Aparte de esto Tiene cuatro asientos Que como en todos los demás vehículos El único que no deja disparar es el de conductor Vale chicos Para salir es con la Y Normal Vale Y bueno chicos Como más curiosidad de este vehículo Os diré Que podéis ir por tierra Ligeramente Pero va a perder vida El vehículo, vale El vehículo va a perder vida Aparte de que por tierra Va mucho más lento Si no es hacia el agua Vale, entonces va a perder vida Fijaos ahora mismo Está perdiendo vida La pierde de uno en uno Eso sí es verdad Que la pierde Muy despacito Vale chicos Y el turbo funciona igual en tierra Que en agua Vale chicos Esto es algo así A grosso modo Como funciona el barco Vale La verdad es que no tiene muchas complicaciones Muy intuitivo Es un vehículo Fascinante Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Como siempre Dadle a like Suscribiros Si no lo estáis Compartid el vídeo No dudéis de dejar Cualquier duda que tengáis En los comentarios Y hasta mañana ¡Suscríbete al canal!